Pues ya es fin de semana, no sé, ahorita andamos viendo a ver qué plan. Mi compa Elix me invitó a pistear. Me llevé la laptop para hacer música. Al parecer, Elix me llevó a en parque. A ti te traje esto, carnal. A ti te traje un cápita. ¿Cómo tranqui? ¿Es viernes? Elix comenzó a insistir para ir en barque. Y pues como decirle que no. ¿Quién llega más rápido al cuarto shot? ¿De qué o qué? Gracias. Al día siguiente. No sabemos cómo terminamos aquí. Me intentaron extorsionar parte 2. No, hombre, güey. Ya nos pasamos de ver. Ya sé, güey. ¿Te acuerdas de algo, güey? ¿Dónde está el Sebas, güey? A ver, a ver, a ver, a mí me acordaba de ese vato. No, güey. No me acuerdo, güey. Ya sé, güey. Güey. ¿Qué? Me pegó mi cartera, güey. ¿Tú no tienes mi cartera? Mi mochila, güey. No, mamá. Vinimos al carro para buscar nuestras cosas. Si quieres, chécala ahí adentro, güey. A ver qué pedo. No estaban nuestras carteras ni mi mochila. ¿La mochila? Tampoco. Esa mochila tiene mi laptop con mis canciones. Tengo todas mis rolas, güey. Tengo todo, güey. Todos. Los videos. ¿Qué vamos a hacer, güey? Ya se nos vienen las carteras, güey. Al chile yo tengo todas mis credenciales, güey. A mí me preocupa la pinche mochila, vergas. ¿Dónde estuvimos ayer, güey? Creo que fuimos a Boruca primero. Vamos a Boruca, güey. Vamos a preguntar a Guava. Decidimos ir al bar de ayer para ver si ahí estaba la mochila. Llegamos al bar de ayer para buscar las carteras. Buenas. ¿Puedo hacer algo de comer? Ah, sí. Disculpe. Ayer... Nomás queríamos preguntar porque ayer vinimos y... Creo que se nos olvidaron unas carteras. No sé si las encontraron en objetos perdidos. ¿Carteras? Sí, unas carteras. Estaba esperando a que tuviera las carteras, pero también la mochila. La mochila, güey. Eso es lo que quiero, güey. Ahorita le pregunto a uno. Con cartera, pero sin mochila. ¿Y una mochila, no? ¿No se encontró una mochila? Traía una laptop. ¿Una mochila? Sí. No. ¿Color negro, no? Estaba eso. Ah, ok, bueno. Las carteras estaban en orden, pero me encontré esto. Aquí también. No se arrollé hasta la verga, güey. Qué pedo. Esperemos si mi mochila. Márcale, no. A ver, márcale, güey. Bueno. Se te perdió la mochila, no, güey. Ah, tú tienes la mochila, güey. ¿Dónde nos vemos, carnal? ¿Quién eres? Sí, güey. Yo la tengo. Ya vi los videos que tienes en una carpeta. Eh, güey. No te pases de verga, güey. Este. No. ¿Dónde nos vemos, güey? O sea. Nada, güey. Si la quieres, dame 10 bolas y te me regreso. El malilla me quería cobrar 10 mil por mi mochila. No te voy a dar 10 mil bolas, güey. Estás bien pendejo, güey. No te voy a dar nada, güey. ¿Dónde nos vemos, carnal, chile? ¿Dónde nos vamos a ver? Ya te dije 10 bolas. No subo los videos. Ey, pendejo. Me colgó, güey. Tengo miedo. Después de la llamada, el malilla subió uno de mis videos. No le va para R. Está chido esto que subiste, güey. Planeemos algo tranqui. Nos vemos en la tarde. Al parecer no está jugando. Sí, es verdad, cabrón. Ey, calma. Ey, lo podemos rastrear, güey. Lo podemos rastrear, güey. Elix me dijo que el compa Rufas podría rastrear la laptop. Ya, 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 le estoy hablando. Ya le mandé mensaje y él nos va a ayudar. Te lo prometo. Es nuestra única esperanza. Pero me llegó este mensaje. Ya viste que yo subí los videos. Si no me das el dinero, voy a subir los otros, eh. Y esto es advertido. Chidiota. Tengo mucho miedo. Llegamos a casa del Rufas para rastrear la mochila. La verdad no me acordaba del IDE de Apple. Ya tengo la ubicación. El hacker lo logró. ¡Jerga, güey! ¡Vámonos, güey! Le volvimos a marcar al Malilla. Le voy a decir que siempre sí vamos a... Que sí vamos a ir a darle los 10 mil pesos. Pero vamos a estar afuera de su casa. Bueno, vamos a ver. ¡Ey! ¿No? Eh, mira, güey. ¿Sabes qué? Sí te voy a dar las 10 bolas, güey. Este, nomás dime dónde nos vemos. Ya está. Déjame, te mando la ubicación. ¿A qué hora nos vemos, o qué? Ahorita las 4. ¡Órale! Te voy a romper tu medra y Malilla. Llegamos a casa del Malilla. Me bajé en chinga para quitarle la mochila que me había robado. Le dije a Lelix que se bajara del carro si no regresaba en 30 segundos. Y así es como recuperas tu mochila sin pagar ningún centavo. Eh, cabrón, ¿te mamaste, güey? Te voy a pasar la factura, ¿eh? Después de recuperar mi mochila, chequé que en mi laptop estuviera todo en orden. Perder la mochila, hacer un pedo para recuperarla. Nos verguemos el pendejo en Malilla y ya tengo aquí mi laptop. Tenía mucho miedo. Lo único que quiero, checar, es si ese vato no, no subió otro video, si no tocó mis rolas a la verga. ¡Puta madre, güey! Me subió la rola, güey. Descubrí que en Malilla subió mi canción. ¡Puta madre! ¡Puche Malilla, hijo de su perra! ¡Madre, güey, a la verga! ¡Mi pinche rola la subió, güey! Planeemos algo tranqui, nos vemos en la tarde.